¿Cómo les va? Gracias por venir. Le habíamos avisado ayer que íbamos a tener a Antonio en salto. Para nosotros, cuando lo recibimos hoy, le digo a Antonio una parte importante de la comunidad, no por su persona, que lo recibimos siempre, pero una parte de la comunidad lo está esperando porque mucha gente estaba preguntando cuándo son las anotaciones de la UBA, cuándo arrancamos, qué pasa con medicina, qué pasa con económica, como es la semana pasada que recibimos a una alumna que estaba haciendo sus prácticas profesionales en el hospital, también la demanda creció y probablemente hoy comienza una nueva etapa para la formación profesional y para la comunidad de salto, que para mí, nosotros la vemos así, que ponemos mucho empeño y mucha voluntad en que salto crezca y en la producción y en la educación y probablemente sea un día tan importante como aquel día en los 90 cuando comenzó Bagley en salto, que hoy tiene más de 1.400 puestos de trabajo. Bueno, nosotros entendemos que salto teniendo un dígito de desocupación y si bien no es la panacea ni mucho menos, sabemos que en comparación con otros pueblos de la región, todo el mundo lo mira por su capacidad productiva, por sus industrias, por el campo, por el comercio, por lo pujante que es. Hace algunos años entendimos que a esa producción, que a ese producto de las empresas había que darle valor agregado y la manera que la municipalidad lo entendió es dándole una inversión en educación importante. Arrancamos con un montón de otras universidades, un NOVA, UTN que hoy sigue, hasta que llegamos a la descentralización del ciclo básico común de la UBA, que hay un montón de universidades buenas, pero bueno, esta es la UBA, para mí la mejor universidad de la Argentina y una de las cinco mejores de Hispanoamérica. No lo digo yo, sino que lo dicen los que saben y los profesionales. Queríamos dar una vuelta más de tuerca al asunto, porque, y más en los tiempos que vivimos, que son tiempos de crisis, de difícil situación económica, y llevar un pibe a estudiar, un pibe o una pibe a estudiar, es casi una situación hoy de elite. No cualquiera puede hacer llegar a un centro urbano, a Rosario, a Capital, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a llevar un pibe a estudiar, primero por el desarraigo, pero fundamentalmente por el costo económico que eso tiene. Bueno, hoy vamos a lanzar, le vamos a decir cómo anotarse para hacer las carreras de tramo completo para la Facultad de Ciencias Médicas y para la Facultad de Ciencias Económicas. Y les voy a tirar dos datos que para mí son importantes, ¿no? Nosotros el año pasado, en los dos, tenemos ciclo básico común para todas las carreras de la UBA o para casi todas. Por supuesto, están las Facultad de Ciencias Médicas y Económicas solamente en ciclo básico común. Ahora vamos a tener la carrera de tramo completo, o sea, vamos a formar los profesionales, contadores, actuarios, médicos clínicos, pediatras, van a empezar la carrera y la van a terminar formándose en nuestro hospital y no es una cosa menor en épocas donde probablemente Gastón, Gustavo y los chicos en el hospital estén haciendo malabares para conseguir profesionales, por la falta de profesionales, por la falta de pediatra que hay, Gastón está en la dirección, está atendiendo, la verdad que es un verdadero caos y así todo el hospital está funcionando. Me parece que es tener una mirada estratégica a 4, a 5, a 6 años y que tengamos un hospital y también podamos formar a profesionales para los problemas que tiene Salto. Que normalmente, no sé dónde se formó Gastón, pero en la UBA, bueno, habrá hecho su residencia en algún hospital del Conurbano, en algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no está mal que nuestros profesionales y que nuestros alumnos y futuros profesionales se formen en el hospital de Salto para los problemas de Salto y abordar nuestras problemáticas, que no son ni mejores ni predores ni más complejas, son distintas que los hospitales del Conurbano. Y esa posibilidad también es importante. Y muchas familias contentas porque van a poder ver a sus hijos profesionales. Nosotros queremos en la educación pública, nosotros apostamos por la educación pública y creemos que cuanto más profesionales y más jóvenes se formen, va a ser una mejor sociedad. Y dos datos antes de darle la palabra a los chicos. Ha crecido sin este lanzamiento. La Facultad de Medicina tiene hoy 33, solamente acá en la Dirección de Educación, 33 alumnos para las carreras de Medicina, contra 14 que tenía el año pasado. Pero fíjense este dato. O sea que creció un 110% la matrícula, a priori, porque todavía falta empezar, digamos. Pero la Facultad de Ciencias Económicas creció un 400% en la matrícula. Fíjense lo esperada que es esta noticia para un montón de estudiantes que seguramente muchos de ellos podían ir a estudiar y otros tienen la posibilidad, doy a hacerlo y se desayunan con que van a poder ser con esfuerzo, con dedicación y con responsabilidad como todos los estudiantes, pero van a poder ser profesionales el día de mañana. Así que yo no mucho más, Anita va a ser la coordinadora de las universidades, Antonio que es el responsable del CBC y de la descentralización de la UBA, y Gastón que va a tener una tarea importante y no menor, porque además de llevar adelante el hospital con Gustavo y con Pablo, van a ser parte de la formación de estos futuros profesionales, así que una tarea no menor, por supuesto con otros médicos del hospital que están colaborando codo a codo. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto. Sencillamente poner en valor este gran logro del municipio, yo siempre digo y quiero tomar palabras del cura, cuando hicimos la publicación en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas, él dijo, en Salto hubo dos grandes hechos, dos grandes hitos históricos, uno fue Arcor, que bien lo decía Bagley, bien lo decía recién Camilo, y el otro es firmar el convenio con la UBA. Y la verdad que yo como educadora, y quienes por ahí me han escuchado en mis discursos o en mis palabras, siempre digo que Salto es una ciudad progresista, es una ciudad que no se queda con lo que tiene, ni se conforma y va por más. Y ir por más no es solo potenciar los recursos naturales que tenemos y todo el capital humano, sino también es salir a formar a cada uno de nuestros estudiantes y pensar en formar ese capital humano que tenemos en nuestro propio pueblo. Que la UBA esté acá, y acá le quiero agradecer muy especialmente a Camilo, que le insistió al cura para avanzar en este proyecto, y trabajaron mucho con Cristina, la directora de Educación, pero fue él quien motorizó este proyecto de llegar a la UBA, de traer las universidades, pensando en cada una y en cada uno de nuestros estudiantes, hizo que hoy sea posible y una realidad que Antonio Ambruno nos traiga estas carreras de grado. Porque hoy no solo tenemos el CBC, sino que tenemos carreras de grado, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Medicina. Así que para mí es un gran desafío, agradezco a la gestión Alessandro, y vos recién decías, voy a contar una anécdota, vos decías, seguramente Gastón se formó en un hospital del centro de Buenos Aires, y como mamá me tocó ir a un hospital por una especificidad, me acuerdo que entro a un consultorio en un hospital que me habían derivado del Garrahan, y me encuentro con Gastón, mi compañero de secundaria, haciendo su práctica médica. Así que sé de lo gran profesional que es, de lo serio, y del interés que él pone en la formación de los médicos de Salto. Así que confío plenamente en el compromiso para que, junto a Antonio, que nos está ayudando muchísimo para que esto sea posible, y el aporte económico que va a hacer el municipio de Salto, para que esto sea una realidad, logremos generar en el Distrito de Salto una nueva oportunidad de progreso y de crecimiento, no sólo económico, sino del capital humano de cada uno y cada una de nuestros estudiantes. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Camilo, por invitarnos. Realmente estamos frente a un acontecimiento histórico, inclusive para la Universidad de Buenos Aires, que tantos años tiene, que en toda trayectoria tiene, que comenzó hace dos años, bueno, con la iniciativa, con el impulso de Camilo y del Cura, de empezar a descentralizar la Universidad de Buenos Aires, y que dos años después se concreta, ni más ni menos, que el desembarco de las carreras de grado, ¿no? Algo que no es común, que en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas va a ser la quinta sede que tiene la Facultad de Ciencias Económicas en todo el país, sumándose a la que tiene en San Isidro, en Pilar, en Avellaneda y en el Partido de la Costa, es decir, más allá de esas cuatro, Salto sería la quinta, es decir, todas en Provincia de Buenos Aires, pero esta es la segunda más lejana después del Partido de la Costa, así que sin dudas tiene un valor muy importante esta decisión política que tiene la Municipalidad de Salto en un contexto súper sensible, en el cual realmente es una utopía vivir en Capital Federal, trasladarse en Capital Federal para acceder a una carrera a un nivel de educación como el que ofrece la Universidad de Buenos Aires, así que es sumamente oportuno esta decisión y la celebramos y estamos muy contentos de encontrar dirigentes políticos y una municipalidad que tenga esta impronta, esta voluntad y que haga posible también que la universidad llegue a más personas en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Y en esa línea un poco la idea del día de hoy es dar un poco de detalle, contar un poco con información cómo sería esta implementación, algo hemos estado comentando en el transcurso de las semanas anteriores en lo que refería a ciencias económicas, para destacar y para dejarlo en claro, un poco la idea es ir continuando lo que ya sucede desde el 2022, en el cual se podía realizar el CBC de ciencias económicas, como así también de otras 6 facultades, pero en el caso de ciencias económicas ya hay 2 años en los cuales hubo personas realizando esta primera etapa, este ciclo básico común, este primer año, y a partir del 2024 la idea es no sólo que haya nuevos ingresantes para este primer año, que como decía Camilo, ya tiene un incremento en la matrícula del 400% de la inscripción, cuando aún recién ocurrió la primera inscripción, y estos datos son en forma presencial, porque también nosotros tenemos una inscripción virtual, o sea que esos datos son parciales, se va a incrementar este número en febrero, cuando volvamos a abrir la inscripción tanto presencial como virtual, pero además del CBC se va a poder realizar las 6 materias que le continúan en el 2024, que nosotros le llamamos el segundo tramo, es decir, aquellas personas que hayan culminado esas 6 materias del CBC del primer año, van a poder hacer las 6 materias restantes que son comunes a todas las carreras que hacen la Facultad de Ciencias Económicas, que son la de Contador Público, la de Economía, la de Actuario, la de Licenciatura en Administración, y la de Sistema de la Organización. Y en el 2025 también va a estar la posibilidad de hacer las materias del ciclo profesional, es decir, aquellas materias que le siguen, hablando mal y pronto, a estas 12 materias que conforman el CBC y el segundo tramo. Supeditado naturalmente a la demanda que haya, se irán abriendo los cursos relacionados a Contador, a Economía o a la que la comunidad demande en función de la expertise que quieran y la profesión que quieran adquirir. Pero en definitiva es, en febrero, en la sede de Moreno 310, donde ya se realiza el Centro Universitario Municipal Salto, el CBC, se van a poder inscribir tanto al CBC de Ciencias Económicas como al segundo tramo, que son las 6 materias que le siguen. Y a partir del 2025, se van a poder inscribir al tercer año, por decirlo, de alguna materia, en función de la demanda de las distintas carreras. Así que estamos muy deseosos de recibirlos y de recibirlas. Nos pueden inscribir a través de nuestras redes de CBC UBA Salto, también a través de la página de UBA Salto de Instagram, y todas las publicaciones y toda la información referida a la articulación de la municipalidad con la UBA también es subida a las redes del propio municipio. Así que, tanto por las redes sociales como por los mails, o acercándose a la municipalidad o al propio Centro Universitario Regional, nos pueden consultar para saber qué documentación presentar y demás. Y en lo que refiere a Ciencias Médicas, que por ahí es la novedad el día de hoy, que todavía no hemos comunicado nada. Nada, también una... ¿Qué decir de la Facultad de Ciencias Médicas? Si bien uno es de la Facultad de Ciencias Económicas y lo siente como una casa, hoy por hoy la Facultad de Medicina es la facultad con mayor cantidad de alumnos del país, tiene más de 80.000 estudiantes, realmente representa más del 30% de los inscriptos de la universidad y tiene un volumen de alumnos muy significativos. Así que el desembarco de la facultad acá tiene un impacto total, que no solamente va a beneficiar a los vecinos y a las vecinas de Salto, sino a los vecinos de las localidades aledañas, remarcando nuevamente el contexto tan difícil y crítico que se vive. Y en esa línea vamos a tener dos líneas de acción, valga la redundancia. Aprovecho para agradecer también a Matías Rojo y al decano y a las autoridades de la Facultad de Medicina, que son quienes hacen posible, junto a la Municipalidad de Salto, esta descentralización. Y en hechos concretos, también a partir del mes de febrero, vamos a tener dos líneas de trabajar. Por un lado, lo que refiere a la carrera de medicina, puntualmente, ya existe, como sucede con el caso de Ciencias Económicas, desde el 2022, la posibilidad de hacer el primer año. Que el primer año de la carrera de medicina es el CBC. Posterior a ese primer año, a esas seis materias, buenísimo, ahí están las filminas, posterior a ese primer año del CBC, ocurre el ciclo biomédico, que dura entre dos y tres años, siempre hablando en tiempos o en plazos estimados, entre tres años para aquellos que ya vienen cursando con anterioridad, y va a durar en un lapso estimativo de dos años para aquellos que empiecen a cursar ahora, porque es una novedad que a partir del año pasado, la carrera de medicina va a disminuir un año en cuanto a la duración de su carrera. Y básicamente, para decirlo en términos llanos, son aquellos años en donde la cursada se realiza puntualmente en el edificio principal de la Facultad de Ciencias Médicas, que es en Paraguay, al 2155, en Capital Federal, frente a Plaza José y frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Y para ello, para esos dos o tres años que aquellos vecinos y vecinas de Salto tengan que realizar posterior a hacer el CBC acá en Salto, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, desde el municipio, va a costear, además de hacer todos los esfuerzos que ya veníamos mencionando, el traslado para que aquellos vecinos y vecinas de Salto, insisto, que terminen el CBC en Salto, cuando tengan que viajar a Capital, ese traslado sea absorbido por la Municipalidad de Salto. Y en el caso de la Facultad, lo que va a hacer la Facultad es diseñar una oferta académica especial y particular que nace para la Municipalidad de Salto en virtud de este convenio, para que tengan que cursar únicamente dos días. Entonces, van a viajar solamente dos días a Salto, trasladados por el municipio, y la Universidad y la Facultad de Ciencias Médicas le va a dar un tratamiento especial, va a adecuar la oferta académica y las clases y demás únicamente a dos días, para que durante todo ese periodo de cursada que necesariamente se tiene que hacer en Capital, en función de la expertise y de la particularidad de la carrera de Medicina, sea dado en estas circunstancias y que naturalmente los vecinos y las vecinas de Salto no tengan que incurrir en todos los gastos que conlleva vivir en Capital, trasladarse, comer, etcétera, que cada vez se va a ir agravando más. Eso sería el ciclo biomédico. Posterior al ciclo biomédico ocurre el ciclo clínico y el ciclo de complementación curricular. No, perdón, y el IAR. Ambos, que son los años posteriores, hace estos dos o tres años que se realiza la cursada en Capital Federal, mayoritariamente, como comentaban acá, la experiencia del actual director del Hospital de Salto, se realizan en hospitales de Capital Federal que tienen alguna relación o articulación con la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en virtud de este convenio también y de la asociación del Hospital de Municipal de Salto a los hospitales que forman parte de la actividad académica de la Universidad de Buenos Aires, tanto el ciclo clínico como el IAR se van a poder realizar en el Hospital de Salto y es decir, nuevamente, en términos llanos, aquellas personas que terminen de hacer estos dos o tres años cursando en Capital Federal con el acompañamiento de la Municipalidad de Salto, no se van a ver en la necesidad de seguir viviendo en Salto porque van a poder realizar esas prácticas que se realizan en los hospitales en el Hospital de Salto. Cosa que no solamente beneficia a estos estudiantes que posteriormente, naturalmente, seguramente se desarrollen dentro del municipio, sino también que revaloriza al hospital en sí y a los profesionales que van a estar acompañando todas estas prácticas y haciendo un seguimiento, por supuesto, en una coordinación y en una delvanación con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, para concluir y para tampoco ser tan extensivos, comentarles que todo lo que refiere a esto que hemos comentado y que lo hemos ido viendo en las páginas de las filminas que estamos acompañando acá, en la semana que viene lo vamos a estar subiendo en Uvasalto, que es el Instagram que surgió a partir de estos convenios, también en las redes sociales del municipio, con el calendario académico, con los requisitos de inscripción, con los detalles que a partir de febrero, según el caso, cada persona podrá inscribirse habiendo una inscripción presencial, insisto nuevamente, en el Centro Universitario Municipal de Moreno 310. Eso es lo que refiere a la carrera de medicina. Por otra parte, una vez que finalizan la carrera de medicina, todos deben, los profesionales, realizar especializaciones, especializaciones, eso es algo que también estamos trabajando y que seguramente en el transcurso de estos meses vamos a comunicar cómo va a ser, pero va a existir la posibilidad de que aquellos que se reciban de médicos van a poder realizar las especializaciones también acá en el Hospital de Salto, en los servicios que se desarrollan y que logremos articular para que puedan realizar la especialización en el Hospital de Salto. Y por otra parte también, lo que surge de este convenio es el ciclo de complementación curricular para la Iniciatura de Enfermería, que básicamente es que a partir del 2024, donde también vamos a abrir una inscripción a principios de febrero, nuevamente va a ser en el Centro Universitario Municipal de Salto, en Moreno 310, y la documentación requerida la vamos a estar subiendo a las redes de municipio. Básicamente está destinado a los técnicos y a las técnicas en enfermería que se desempeñan en el organismo de la Municipalidad de Salto y en la región, integrando los equipos de salud. Y bueno, es un ciclo cerrado, curricural, que se celebra durante un lapso de dos años y en donde van a cursar distintas materias durante este periodo, también en el Centro Municipal de Salto, y va a permitir la complementación de aquellos que ya tienen un grado de formación, pero en este caso dentro del marco académico de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que la licenciatura de enfermería va a haber un ciclo de complementación curricural, resalto nuevamente eso, va a ocurrir en Salto a partir del 2024, va a iniciar su cursada en marzo seguramente, lo vamos a estar comunicando en la fecha exacta, y la inscripción va a ser en el mes de febrero, teniendo su cursada presencial en el Centro Universitario Municipal de Salto. Sé que es mucha información, por supuesto, si tienen alguna consulta o pregunta que podamos responder, estamos deseosos de escucharla, y si no, obviamente, la idea es ir volcando y comentando toda esta información a través de las redes sociales, y estando a entera disposición, tanto las personas que trabajan en la Universidad de Buenos Aires, como el equipo de la Dirección de Educación con Cristina Patriarca, y con la nueva Coordinadora de Universidades del Municipio, para poder atender a todas las inquietudes, y que las distintas familias, vecinos y vecinas de Salto puedan sacar provecho de esta oportunidad histórica, de la cual, insisto, agradecemos nuevamente por hacer lo posible para la Universidad. Es sumamente importante esto también, poder lograr que cada vez sean más los primeros universitarios de la familia, y realmente es muy dificultoso pensar que eso se pueda dar en el marco de crisis económica que estamos haciendo. Entonces la Universidad, sin duda, tiene la necesidad de descentralizar, y bueno, eso se hizo posible gracias a la voluntad de Salto. Efectivamente, a partir de febrero, en el Centro Universitario Municipal de Salto, que queda Moreno 310, donde se desarrolla actualmente el CBC.